Quisiera tener alas La distancia no sea el motivo Que estemos separados unos del otro Abandonados Quisiera tener alas Para llegar contigo Quisiera tener alas Y llegar donde tú estás Quisiera tener alas Y llegar donde tú estás Desde que tú te fuiste No sé qué es lo que tengo La vida se me acaba No sé si voy o vengo Quisiera tener alas Y llegar donde tú estás Quisiera tener alas Y llegar donde tú estás Quisiera tener alas Quisiera tener alas Y llegar donde tú estás Quisiera estar contigo Para quererte más y más Quiero que la distancia No sea el motivo Que estemos separados unos del otro Abandonados Quisiera tener alas Para llegar contigo Quisiera tener alas Y llegar donde tú estás Quisiera tener alas Y llegar donde tú estás Quisiera tener alas Quisiera tener alas Gracias.